En tus ojos me imagino el mar, como que nunca haya ido, me imagino que ha de ser así, hermoso, hermoso, en la... Hola mía, me agarraste justo practicando mi speech para Fran, ¿cómo estás? Eh, bien, pero ¿por qué le decís eso si vos conoces el mar? Bueno, sí, lo conozco, pero es una parte de la película, es la parte de la película de Amarte Duele cuando es como que él me mira y... ¿Viste cuando, hola mundo, una película te cambia la vida? O sea, no es que me cambió la vida, pero me ayudó a darme cuenta que el amor imposible no es tan imposible, o sea, se puede, ¿entendés? No sé cómo explicarte. Sí, claro, cuando los dos se quieren. Bueno, tampoco te compares con vos y Manuel, o sea, es una relación distinta. Está bien, me empecé a decir... ¿Qué haces? Ahora estoy haciendo... ¿No te encanta, no? ¿La Sina? Es una F y le estoy pegando todos los bubalus que a él le encantan y se la voy a regalar porque es para agradecerle su regalo, viste. Feli, Feli, no... no lo hagas. Sí, no, no se lo des. ¿Por qué no? Porque vos no tenés nada que agradecerle a Francisco. El regalo no era para vos. El regalo lo dejó... Era para vos, ¿no? Sí.